Mis pymes podrían ayudar en primera instancia a diversificar el tejido productivo empresarial de la economía cubana, hacerlo más profundo, más resiliente. Un conjunto de oportunidades para los jóvenes profesionales, no solamente en el área de la tecnología, en cualquier otro área profesional, creando, incentivando la innovación. Pues siempre nosotros tuvimos la iniciativa de hacerlo, de crecer. Crear una idea, que esa idea sea capaz de que funcione por sí sola y por supuesto que por el camino se unan todos los actores. Hace menos de dos semanas se dio una noticia que ha generado mucha expectativa y debate. ¿Suele suceder cuando está en juego la economía del país? Es que se aprobaron las primeras micro, pequeñas y medianas empresas como parte del perfeccionamiento de los sectores económicos. ¿Qué implica esta reforma? ¿Cuáles son sus características? ¿Renunciamos al socialismo con la incorporación de las empresas privadas en Cuba? Desde Cuba respondemos a estas interrogantes. Quédese conectado con nosotros. Ya se aprobaron las primeras 102.000 pymes en Cuba. Pueden ser de propiedad privada, estatal o mixta y se organizan de acuerdo al número de ocupados. Las microempresas se componen de 1 a 10 personas, las pequeñas de 11 a 36 y las medianas de 36 a 100. Estas empresas, Ana, se constituyen a través de un solo socio, pero también pueden tener todos los socios que estimen conveniente siempre que cumplan lo establecido por la ley. Cabe señalar que la mayoría de las mipymes aprobadas ya provenían del esquema de trabajadores por cuenta propia, así que ellos tienen experiencia en los negocios. Una de las líneas de desarrollo de nuestro país es la informatización de la sociedad cubana. Una muestra del impulso que se le está dando a esta tarea es que más de 10 de las mipymes aprobadas se dedican a las actividades de programación informática. Precisamente en esta semana llegamos a una de ellas, se trata de Doflini Software. Conversamos con sus socios acerca de su trabajo y las expectativas que tienen una vez transformada en mediana empresa. Es válido recalcar ahí que esta es una de las primeras exportadoras en el sector de las tecnologías. Vamos a verla. Doflini desarrolla productos a la medida. Ha sido de nuestras principales fuentes de ingresos en los últimos 5 años. Y lo hacemos a partir de que vamos a las empresas, identificamos sus problemas y hacemos desarrollo que solucionen los problemas puntuales que ellos tienen. Y así hemos desarrollado más de 140 proyectos. Además, Doflini cuenta con una cantera de productos que pone a disposición de los clientes sin el costo y el tiempo de desarrollo, sino con modelo de negocio a través de suscripciones o un pago sobre las ventas en caso de tiendas virtuales. Doflini fue creada hace un poco más de 5 años en un pequeño grupo de personas. Hoy cuenta con más de 47 desarrolladores y hemos impactado la informatización de la sociedad cubana a lo largo de estos 2 años que llevamos trabajando. En Doflini hemos establecido alianzas con empresas del país, dentro de las que se encuentra Etexa, donde tenemos en ejecución 4 proyectos. Uno de ellos, con resultados inmediatos, se trata de EasyMe, una plataforma de videoconferencia que está siendo utilizada incluso por otras instituciones del país, como es el caso de la presidencia de Cuba, el Comité Central del Partido y la Unión de Informáticos de Cuba. En Doflini Software hemos desarrollado varios productos que sirven para el desarrollo de la informatización de la sociedad cubana. Tenemos el desarrollo de portales institucionales que favorecen la puesta en internet de la información de las empresas. Hemos desarrollado buscadores institucionales como el Observatorio de Ciencias Económicas de la NEC y tenemos el desarrollo de una plataforma para el comercio electrónico que favorece que tanto las empresas como los usuarios, trabajadores que deseen crear su tienda puedan hacerlo de forma rápida y sencilla. Hemos trabajado en disimiles áreas de la informatización del país, entre los cuales se encuentra la agricultura, la salud y algunos procesos de los ministerios que lo conforman. Entre los cuales podemos mencionar el sistema de acopio de leche, el cual garantiza la informatización del proceso de recogida, acopio y entrega de leche en el país. También mencionar TataFit, que es un sistema de gestión para el proceso de inseminación artificial en el Hospital González Coro. Y por último, la plataforma de actores económicos PAE, como se conoce, la cual gestiona los procesos de la creación, certificación, registro y creación de la MIPI-MICENEA en el país. Como aporte social de Offline hemos hecho varias cosas, no solo ya en el ámbito tecnológico propiamente de la empresa o el grupo nuestro, sino por ejemplo cuando trabajamos con los niños del proyecto Barra Habana, en La Habana Vieja, en la enseñanza de la Jerez, haciendo uso de nuestra tecnología. O cuando dimos apoyo logístico al Hospital William Soler en la mejora de condiciones de trabajo de los médicos de la Sala de Terapia Intensiva. Al contrario a otras industrias, no es necesario reaprovisionarnos comprando materias primas, sembrando, vendiendo, importando, volviendo a producir. Y ese ciclo, que es complejo de cerrar en la economía actual de nuestra sociedad, los informáticos no tenemos ese problema. Nuestra principal materia prima está en nuestro cerebro y con eso nosotros logramos cerrar el ciclo de forma muy rápida. Y nuestro reaprovisionamiento es natural y no necesitamos esperar esos tiempos. Por nivel de país incluso esto genera un conjunto de oportunidades para los jóvenes profesionales, no solamente en el área de la tecnología, en cualquier otro área profesional, creando, incentivando la innovación y pudiendo crear pequeñas empresas también para asegurar un poco esa fuga de capital que hoy tenemos en el país, por ejemplo, tratar de mitigar aún en su mayoría. Hoy Dofreni, en su mayoría, son jóvenes formados en universidades cubanas. Y Dofreni hoy logra una retención de alrededor del 80% de los trabajadores que contamos con él. De hecho, en Dofreni tenemos alrededor del 20% son máster o doctor. Lo cual es muy bueno porque es cómo se aplica esa formación en la resolución de problemas concretos de la sociedad. En esta semana también llegamos a 2.000 pymes que prometen. Así es, una es de Forja dedicada a la fabricación de muebles y otra es en paralelo que se dedica al cultivo de micro vegetales para el consumo. Veamos entonces el trabajo de estas nuevas empresas. Nosotros empezamos haciendo algunos trabajos de restauración, de mantenimiento, de empachadas, de pinturas. Ya importando algún material que estaba en consignación en el país, nos damos la tarea de iniciar algunos artículos que sean necesarios para nosotros en el mercado. De ahí surge la línea de muebles de jardinería, siendo siempre la intención de que fueran unas cosas económicas para poder llegar a un mayor mercado. Cuando se hablaba ya de la posibilidad de un proceso de maduración, de un grado mayor de los trabajadores por cuenta agrovia a convertirse en pequeñas y micro y pequeñas y medianas empresas, pues siempre nosotros tuvimos la iniciativa de hacerlo, de crecer. Nos llamaron porque nunca nos detuvimos, estuvimos ya como somos el grupo de los exportadores. Nos llamaron del MEP, nos sorprendió y qué bueno, vamos a ser de los primeros. Ahí nos capacitaron, que es muy importante la capacitación para hacer este grado mayor ya de como TCP, pasar a microempresas. Nos sorprendió, pero nos sorprendió para bien. Nosotros queríamos ya ser una microempresa y fue muy bien acogido. Nosotros queremos siempre pensar en más, hacer nuevas creaciones, buscar crecer, crecer para bien del negocio, para los trabajadores, que son el principal sentido de esto. En paralelo, producciones agro-urbanas buscan apoyar a crear sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles en contextos urbanos. ¿Por qué en contextos urbanos? Porque partimos del reto y nos interesa el reto de alimentar a la ciudad desde la ciudad. Producir microvegetales o microgreens, como se conoce en su término en inglés, frutas, hierbas aromáticas, flores, hongos y algas comestibles, también es de nuestro interés, bajo los enfoques de la agricultura vertical. Cuando lanzamos el primer producto, la primera idea era que todas las materias primas pudiéramos conseguirla en Cuba, sin tener la necesidad de exportarla. Y la que no existiese en Cuba, poder buscarla, reconvertirla, reutilizarla. Y por eso, un ejemplo, no hacemos uso de tierra para la producción de nuestros microvegetales. Utilizamos la fibra de coco como medio de cultivo, por las ventajas que tiene para este tipo de producciones, para otro tipo de producción agronómica. Utilizamos ciclos cerrados del agua, donde siempre tratamos eso, de crear ciclos cerrados. Muy vinculado al tema de la economía circular, donde no solamente sea producir, usar y tirar, sino que todo forma parte de una cadena, de un ciclo cerrado, donde los desechos que no se puedan reutilizar en la misma producción, se puedan convertir en otros productos o subproductos. En paralelo, como MIPIME, bueno, ha sido una de las 35 primeras MIPIME aprobadas en el sector de producción de alimentos. Nos encontramos en el proceso ya de creación como tal, que debe concluir finales de octubre o principios de noviembre, una vez que esté registrada en el registro mecantil y estén todas las coordinaciones hechas con Lonada, el banco. Y perspectiva, bueno, primero, tenemos la dualidad, que vamos a seguir como empresa privada coordinando un proyecto de desarrollo local. Y ese es nuestro, uno de nuestros principales interés, por el fuerte grado de responsabilidad social que tiene en paralelo, a través de su génesis, bueno, porque surge de una necesidad, primero, familiar, local, de la comunidad. Y como empresa privada, por supuesto, enfocarnos un poco más en el comercio, apuntar al sector del turismo que hemos identificado como un potencial cliente, y poder desarrollar espacios de producción incluso en otras provincias, acercando siempre el lugar de producción con el lugar de consumo. Y que parte de nuestras autoridades se revierta también de conjunto con el apoyo de las autoridades a ese proyecto de desarrollo local. En Cuba Debate seguiremos llegando a otras mil pymes para conocer sus experiencias y también a las cooperativas no agropecuarias, que por cierto, van a acabar de ser aprobadas las dos primeras. Así es. Con este tema que ha generado tanto debate, cabe señalar también que hay mucha crítica, sobre todo desde la prensa extranjera, que se cuestiona la pertinencia de esta medida a 54 años desde las nacionalizaciones de las empresas privadas en Cuba. Sobre este tema y sobre otras cuestiones importantes, conversamos esta semana con Joel Ernesto Marril, estudiante de quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, y durante todo este tiempo ha hecho sus prácticas laborales en el Ministerio de Economía y Planificación. ¡Vamos a verlo! La organización socialista conviven en determinadas formas de propiedad, o sea, diferentes formas de propiedad, se complementan en un periodo donde la propiedad estatal gana mucho espacio, pero el resto de las formas de propiedad no desaparecen. Para entender en términos concretos en qué podría beneficiar las mil pymes para Cuba, hay que entender la estructura empresarial que es muy complejo, con que cuente el país. Son empresas mayormente de Estado, son empresas grandes, que muchas veces tienen determinadas limitaciones para lograr llegar a determinados esquemas de producción, que necesitan pequeñas escalas, que es un tejido empresarial muy concentrado, y las pymes y pymes podrían ayudar en primera instancia a diversificar el tejido productivo empresarial de la economía cubana, hacerlo más profundo, más resiliente. Podría complementar a las grandes empresas del Estado en determinados esquemas de producción, que deberían ser esquemas orientados a labores más focalizadas, que no necesitan grandes empresas para su desarrollo. También para el desarrollo de pymes tecnológicas, que es un tema muy importante, que es utilizar la capacidad creada en el país durante muchos años, en términos informáticos, cibernéticos, todo lo que tiene que ver con los profesionales que el país ha creado durante muchos años, para emplearlos en esquemas laborales que les permitan utilizar sus potencialidades para el desarrollo del país, y complementarse con la empresa estatal, que tiene formatos más grandes de actividad económica, que muchas veces no tiene sentido que la empresa estatal se ocupe de actividades secundarias a los procesos principales de la economía, y actividades finales muchas veces asociadas a la comercialización de los bienes finales, de los productos, y todo lo que tiene que ver muchas veces con esquemas muy concentrados del comercio minorista. También ayuda a la competencia, incrementar la competencia en la economía cubana, que ha estado siempre muy marcada por empresas grandes, únicas en su sector, y las empresas, las pymes, ayudan en todo sentido a darle mayor diversificación al tejido productivo estatal, a hacerlo más complementado, más profundo. La verdad es que es una pregunta bastante interesante, y yo cada vez que enfrento a esa pregunta, siempre veo que hay dos espacios de posicionamiento fundamental en ese debate. Por un lado hay uno que dice que como la apertura del sector privado cuba depende socialismo cubo, por el otro lado hay una tendencia a decir que el sector privado no tiene ninguna contradicción con el desarrollo del socialismo cubo, y yo soy más posicionado en punto intermedio, creo realmente que el sector privado es indispensable en esta etapa de la transición socialista cubo, para el desarrollo del país y para las expectativas de estrategias de desarrollo nacional, es indispensable contar con un sector empresarial diversificado donde el sector privado es fundamental. Pero es también un reto, la apertura del sector privado en economía nacional, es un reto que ejempla contradicción, que tiene contradicciones en su propia formulación, y con las contradicciones con que el Estado tiene que regular y actuar en consecuencia. O sea, no podemos disminuir las contradicciones del proceso, pero tenemos que regular si hay algún proceso necesario con el que tenemos que avanzar. O sea, no creo que ninguna de las dos posiciones más polares se evade de toda la razón, y creo que hay una postura más intermedia, o sea, es una cosa necesaria con la que hay que avanzar, y con la que tiene que tener una regulación fuerte del Estado para alinear los intereses individuales, los intereses generales de la sociedad, que en última instancia es la esencia de nuestro proyecto socialista. La creación de los MIPIMES y las cooperativas no agropecuarias forman parte del perfeccionamiento de los sectores económicos. Ana, este proceso está encaminado a poner en su justo lugar la forma de gestión que compone la economía. El objetivo final, pues, es desatarla, impulsarla y desarrollarla. Ya está claro que el gobierno de los Estados Unidos no va a tumbar al bloqueo por ahora, así que nos toca buscar alternativas para echar adelante, y las MIPIMES parece ser una de ellas. Apenas están en su comienzo, siguen llegando las solicitudes al Ministerio de Economía y Planificación, y hasta el momento ninguna ha sido denegada. Desde aquí le proponemos que si quiere hacer alguna consulta a este perfeccionamiento de los actores económicos, puede escribir al correo electrónico que aparece en pantalla, actoreseconomicos.gov.show. Además, puede consultar la plataforma de actores económicos PAE, y si está en Telegram, suscribirse al canal de actores económicos, ahí puede encontrar todas las novedades que necesite. Déjanos ahora en los comentarios qué cree de la creación de las MIPIMES en Cuba. Te estaremos leyendo. Además, recuerda informarte con Cuba Debate y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Aquí te estaremos esperando desde Cuba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!